Ya dije si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí quieres, pero tus palabras no Y al chile ya está moriría por ti, pero dices que no Te animé si tú me quieres, por favor Y he sufrido y he tomado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas sales, yo pienso en ti mi amor Y no lo digo por mi amor, si me dices para ti que soy No te olvidaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Y después de hacer sufrir, no te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Desde las fuentes del centro del programa Desde las fuentes del río